bienvenidos amigos a otro nuevo vídeo miren amigos este ya estamos aquí con la mamá de del que era nuestro amigo rivaldo agradecerle a la persona que se comunicó conmigo y a las personas que estuvieron dando las súper gracias ahí aquí les voy a aparecer les voy a poner yo la foto de cuánto recolectamos este en la súper gracias ustedes ya saben de que youtube se queda con el 30% con un poco más del 30% de las transacciones así es que ahí está en pantalla pueden ver ustedes cuánto pudimos recoger con la súper gracias o la por las transacciones que se hicieron más un amigo que mandó otros 40 dólares así es que ya se lo entregue yo a ella y lo tienen sus manos ya lo contó para no hacer muy largo el vídeo para aclararle a todos también ustedes y ella va a dar hay unas palabras también buenas tardes amigos pues yo les agradezco mucho por su buen corazón aquí estoy recibiendo pues lo que como conocen aquí al amigo el che le acaba de entregar este este dinero el cual ha sido recolectado entonces yo les agradezco mucho ya no más estoy esperando que la otra semana pues me den fecha para poder este trasladar a mi hijo para acá al salvador yo les agradezco mucho pues ya la cantidad que se iba a recolectar gracias a dios y a ustedes que tuvieron su buen corazón de apoyarme ya se terminó pues la recolecta ya tengo lo que necesito y luego pues que venga pues el cuerpo de mi hijo yo les voy a hacer un vídeo de nuevo aquí con el chel para que puedan ver que lo que se les estaba pidiendo era para esa causa y es una realidad así que yo les agradezco mucho en esta tarde por su buen corazón y la colaboración pues que me hicieron y aquí estamos aquí tengo el dinero porque me está entregando él en esta tarde gracias bueno bueno amigos ahí ya saben gracias a todas las personas que estuvieron colaborando ya se cierra y se cerró pues la ayuda gracias a dios ya se logró a recolectar el dinero de muchas formas este haciendo ventas con con el canal de muchas maneras en las alcaldías ahí los hemos andado moviendo pero este gracias a dios ya se recolectó con esto pues le dejamos finalizado ya casi este vídeo o este proceso lamentable en el que estamos cuando venga el cuerpo de nuestro amigo vamos a hacer el último vídeo y hasta ahí vamos a llegar con el caso así es que agradeciéndoles a todos pues pasen feliz tarde cuídense y nos vamos a ver en un próximo vídeo saludos amigos